¡Bang! 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 Para que estemos más en contacto Podamos platicar un poquito más Y pues bueno Entramos en materia Entramos en información de los Niners Se siguen dando cosas Ya hablamos el jueves pasado Sobre todo de la noticia bomba De la semana pasada que fue el contratazo Que le dieron a Fred Warner Por fin ya tenemos al mejor linebacker Hoy por hoy de la NFL Con nosotros Por 5 añitos más y 90 millones de dólares Mucha lana sí Pero lo vale La verdad es que lo vale Por ahí hay gente que piensa que Extrañamente hay gente que piensa que Que fue dinero tirado a basura Lo cual creo que Pues nos puede estar más lejos de la realidad La verdad es que firmar un linebacker Del tamaño de Fred Warner Como se los decía en el canal 49 del jueves Pues es que estos jugadores no se dan En macetas ¿no? La verdad es que es bien difícil encontrar Linebackers con la calidad de Fred Warner Habíamos cojeado un poquito en ese aspecto Yo recuerdo que tuvimos a linebackers Bueno después de Obviamente de Navor Bowman y de Patrick Willis Este super tándem que tuvimos Vino una época como de sequía Por ahí no llenábamos el hueco Borland que pues se lesionó muy rápido Se tuvo que ir Takeo Spikes por ahí andaba también Desde las épocas de Warner Y de perdón de Willis y de Bowman Que tampoco pues como que resultó Llega Reuben Foster Y que resulta ser un fraude Total por lesiones Y por conflictos personales Y no habíamos encontrado Un linebacker que realmente Pudiera hacer lo que hace Fred Warner ¿no? O como se los digo La verdad es que lo de Fred Warner Es bien raro ¿no? Yo creo que le ayudó mucho Lo de jugar como Seth T En la universidad Porque Híjole un jugador O un apoyador tan Versátil Y tan híbrido ¿no? Que no es esta fuerza Bestial que tenía Patrick Willis O Navarro Bowman Que Dijo era brutal Lo que hacían estos hombres Este es más rápido Este es más No sé si más inteligente Pero tiene una noción De lo que está pasando en el campo Y lo que va a pasar En las jugadas por Snap Que realmente es impresionante Va un paso adelante De 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 las ofensivas La super dura de pases De lo mejor De la liga Para su posición Y creo que vale Cada centavo Que se le dio ¿No? Como siempre O como ha estado Acostumbrado San Francisco La directiva En los últimos contratos ¿no? Para Marit Y Yo sigo sintiendo Que Desde que llegó La mano De 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 Peters San Francisco Ha empezado a hacer bien Las cosas Desde que llegó Él Se empezaron a reestructurar Contratos Se le dieron contratos A gente importante Se renegociaron Otros Se dejó ir A gente Que ya estaba Realmente Nada más Chupando sangre En el equipo Y creo que Se está haciendo Un buen equipo ¿No? Por ahí también John Lynch Y bueno Creo que se está Haciendo bien Las cosas En la directiva Se ha ahorrado Dinero ¿No? El próximo año Viene más Más barro En el tope Salarial Entonces Se van a poner Buenas las cosas Hay mucha lana Invertida en George Kittle En Trent Williams En Fred Warner Al estilo Warner Porque lo vale ¿No? Entonces pues bueno Hay mucha lana Invertida en algunos Jugadores de San Francisco Pero creo que Se están haciendo Se están calculando Bien los riesgos Contratos Ganar Ganar En los primeros años No pega tanto Por ahí del cuarto año Sí Pero El dinero Garantizado Baja ¿No? El Trancaso En el tope Salarial Baja ahí En el dinero Muerto Si es que se deja Ir jugadores Lo está haciendo Bien San Francisco Las negociaciones Van muy bien Con los Diners Y eso Me está gustando Mucho Creo que Se presenta Este año Una escuadra Muy Muy competitiva Y de eso Es de lo que Quiero hablar ¿No? Se están cerrando Contratos ¿No? Por ahí Salió Ya les decía En el canal 49 Que había Extraoficialmente Se había hecho Ya firmado El contrato De Trey Lance Al parecer No Solamente es un rumor Todavía el de Trey Lance No queda Pero ya se cerró El de Trey Sermon No el de Ambry Thomas También otro novato Que es de los que faltaba Entonces creo que Ya nada más falta Trey Lance Y estamos completos Al menos para este año Sin Trey Lance De todos modos Ya estamos completos Aunque no creo Que tarde mucho También ya que se le dé Ese contrato Que por ahí También hay un tema Bien interesante Que es lo de los impuestos ¿No? Ya lo hablábamos Le pega bastante A la gente De California Pero bueno De lo que yo les quiero Hablar en este podcast Es de No es que quiera Jugarle al Pablo Damos ¿No? Como de repente Me gusta Pero sí me gustaría Como que empezar A revisar así De bote pronto Pues este equipo Que vamos a presentar O lo que yo estoy O lo que yo estoy pensando Así muy rápido Que creo que ya Que se acerque La temporada ¿No? Ya que Ya que estemos En estos juegos De pretemporada Si quiero hacer Como mi predicción Del 53 final Pero ya cuando esté ¿No? Ya cuando sea oficialmente El 53 final Pues ya analizaremos A fondo A nuestros 53 guerreros Que jugarán En la temporada 2021 2022 De la NFL Los que defenderán El rojo y dorado Este año También pues por ahí Ya se empiezan El 28 Ya empiezan Los entrenamientos Ya empiezan Las prácticas Por ahí va a haber Un día Que me parece Que es el 7 de agosto Que va a ser Una práctica abierta Para los fans También ¿No? El día de De Dewey Clark También va a estar Por ahí Hay algunas fechitas Ahí ya empiezan Los entrenamientos Y se van a poner Bueno los fregarazos Porque recuerden Ya les di también Las fechas Los cortes Después del primer juego De pretemporada Baja De 90 Que van a estar Tiene que bajar 85 Después del segundo Tiene que bajar 80 Y después del tercer juego Y último de pretemporada Viene el corte masivo Que tiene que Quedar en 53 El roster final De los Niners Y a eso voy No es que vaya yo Ahorita hablar De los 53 Porque pues por ahí Se me pueden pasar Muchos nombres Pero si estoy como Tratando de vislumbrar Me puse He estado pensando Esta semana mucho ¿Cuál podría ser El cuadro titular Tanto ofensivamente Como defensivamente De los Niners ¿No? Por ahí pues hay Muchas posiciones Que creo que son muy lógicas ¿No? Yo creo que ya Ya sabemos Por ejemplo Empezando con la ofensiva Creo que todos Estamos ciertos Y hablaba yo Con mis carnales Del Gol Rush Del club de fans De aquí de México Del Gol Rush Ahí con el oír Con este Bueno Con mis carnales Del Gol Rush ¿No? Y este Y pues bueno Pensando En estos jugadores Que podemos presentar Creo O creo que todos Estábamos de acuerdo En que Pues el core Va titular Al menos en la semana Uno Ya más que cantado Pues va a ser Jimmy Garopolo Nos guste o no Nos guste Jimmy Garopolo Va a ser nuestro core Va a titular Empezando la temporada ¿No? Seguramente detrás Al inicio de la temporada Y no quiere decir Que va a ser el suplente Ya Pero yo creo que Va a estar Josh Rosen Por si llegara A pasar algo En las primeras semanas Que esperemos Si toco madera Porque no pase Si alguien tuviera Que entrar al quite Yo creo que va a ser Josh Rosen No creo que veamos Logo logo De suplente A Trey Sermon Perdón A Trey Lance Trey Lance Entrará por ahí Si es que se requiere Yo creo que después De la semana del bye ¿No? Por ahí de la semana 6, 7 Podría ser que ya veamos Algunas jugadas De Lance Dentro de los Niners No les decía yo Tal vez Partidos ya muy ganados O muy perdidos Es donde empezaremos A ver a Trey Lance Entrar al campo A ver que puede hacer Bajo los controles ¿No? Todavía Tal vez jugando Contra defensivas Titulares De los equipos rivales Y eso va a ser Una muy buena Experiencia para Lance Y empezar a ver De que se trata ya La NFL en tiempo real Pero el coreback Titular me parece Que si es Jimmy Garoppolo Bueno estoy seguro Que va a ser Jimmy Garoppolo Desde la semana 1 A menos que Shana Hanusara Con alguna sorpresa ¿No? Pero bueno Coreback Me parece que Es Jimmy Garoppolo El corredor Pues creo O estoy casi seguro Que el titular Va a ser Raheem Monster ¿No? Va a ser Nuestro rackback Número 1 El número 2 Yo veo A Gaddam Este que viene De los Giants Yo creo Que va a ser Él Pero si creo Que Sermon Se va a meter Duro a la pelea Y yo Puedo Podría estar Pensando Que Sermon Se pueda Se pueda Volver El tándem 1-2 Con Raheem Monster Por ahí También De media temporada Tal vez A reserva De lo que pase Con Jeff Wilson Que se proyecta Que ya regrese Por ahí De la semana 4-5 Pero se van a agarrar A los trancasos Ahí por el segundo spot Varios ¿No? Gallant Tres Ermon Jeff Wilson Y Alaya Mitchell ¿No? Al otro novato Que también llegó Que trae carrocería Entonces va a haber Buena pelea En el cuerpo De corredores Lo cual No le beneficia Más que a los 49 Que haya competencia Pero si el titular Yo veo A Raheem Monster Como nuestro Corredor titular Semana 1 Fullback Pues bueno Es indiscutible Que será Kyle Juszczyk ¿No? El para mí El pilar No el pilar Tal vez Pero si uno de los ejes Del ataque de Zamoranesco Por muchas razones Por ahí Ya hice el programa Del Factor X Les recuerdo Está en la galería De Canal 49 Donde les hablo De la importancia De tener a Kyle Juszczyk En nuestro equipo ¿Por qué Shanahan Lo necesita? ¿Por qué fue el primer Jugador que se trajo Cuando llegó a los Niners? ¿Y por qué Fue el primer jugador Que firmaron En esta agencia libre Al señor Kyle Juszczyk Porque Ustedes no se imaginan Lo importante y necesario Que es el fullback Número 44 Para los Niners Entonces ya tenemos Coreback Tenemos corredores O corredor Y tenemos a nuestro fullback La línea Pues bueno Yo veo ¿No? Creo que hay Al menos Los cuatro Ya son seguros Nuestro tackle Izquierdo Va a ser Trent Williams Nuestro guardia Izquierdo Va a ser Liken Tomlinson El centro Indiscutiblemente Va a ser Alex Mack Proveniente de Atlanta Y nuestro tackle Derecho Va a ser Mike McClinchy El guardia Derecho Yo Si creo Que va a ser O sea Si un novato Va a debutar Desde la semana Uno Creo que va a ser Aaron Banks Nuestra adquisición Del draft Tal vez Tom Compton Tal vez No sé Colton McEvitt Estén ahí peleando O no sé Si en la semana Uno Shanahan Vaya a posarle Por un poquito Más de experiencia Pero a mí Si me gustaría Ya ver A Aaron Banks Desde Egresar A Notre Dame Desde la semana Uno Ya en esta línea De los 40 Yo quiero ver Esa línea A mí me gustaría Y pienso Que puede ser Williams Tomlinson Mack Banks Y Mike McClinchy Y ahí les encargo A ver Quién se le pone A esta línea Ofensiva De los Niners La verdad No quiero exagerar Pero sí Creo que va a ser De las mejores Líneas ofensivas De la liga Y eso señores Es un mundo De diferencia Para el ataque Gambusino Y para cualquier ataque Tener una línea Ofensiva Poderosa Va a ser bien Hasta Ya Marcos Russell O sea Una línea Ofensiva Poderosa Jimmy Garopolo Se puede ver Hasta Muy muy bien El ala cerrada Pues bueno Ya sabemos quién es Creo que no hay Mucho Secreto Señor Cero miedo Pues creo Que va a ser Nuestro ala cerrada Titular Por ahí va a estar Charlie Warner Y Ross Willey Peleando Bueno O esperándose Pues al entrar De repente A relevar A darle oxígeno A Kittle Pero George Kittle Va a ser nuestro Ala cerrada Titular Indiscutiblemente Receptores abiertos Pues también creo que no hay Mucho misterio El 1 y el 2 Van a ser Divo Samuel Y Brandon Ayuk No Está muchísimo Más que cantado Que ellos Serán nuestros Receptores titulares Y ahí ya tenemos A la ofensiva completa No los 11 titulares Garopolo Moster Juszczyk Mack Tomlinson Williams Banks Mclinche Kittle Samuel Y Ayuk Son nuestros 11 titulares En el ataque Gambucino El receptor Número 3 Pues bueno Habrá que ver Quien Quien se va a aventar Quien se va a meter Al ruedo Yo creo Estoy viendo A Mohamed Sanu Como nuestro Receptor Número 3 Que puede ser Las funciones Del slot Se ha estado Entrenando muy bien Esta temporada Y yo la verdad Es que no le veo Gran diferencia Con el Recién Partido Kendrick Bourne Y a Mohamed Sanu Le veo mucho Mejores manos Que a Kendrick Bourne Kendrick Bourne De repente tiraba Unos que Era desesperante Y yo no es que Quisiera que se fuera Pero la verdad Es que Mohamed Sanu No le pide nada A Kendrick Bourne Y creo que lo va a hacer Muy bien Por ahí Aunque muchos Se rían Y en especial Saludos al perro Que se sigue Burlando mucho De este tema Pero si creo que Jalen Hurd A pesar de que Debería ser Hurd Su Apellido Si creo que Le va a pelear O será quien Le pelea A Mohamed Sanu En el spot Número 3 Por ahí está Johan Jennings También que no lo podemos Descartar Que el año pasado Estuvo en la escuadra De prácticas Y creo que Entre ellos tres Podría estar ahí La pelea En el spot Número 3 Pero si creo que De inicio va a ser Mohamed Sanu Nuestro receptor Número 3 Esa es la ofensiva Que yo estoy viendo Que va a presentar San Francisco Tal vez Me estoy adelantando Mucho Todavía faltan Un par de mesecitos Poco menos De Empecé al 12 de septiembre No sé Ya mes y medio Para que empiece La temporada regular Ya estaremos viendo La pretemporada Las caras nuevas Pero eso es El que estoy El once Que estoy vislumbrando Para los Niners Titular A la ofensiva Ahora A la defensiva Pues ahí Si ya está Como No complicado Pero Si hay más No más Pero algunas incógnitas Por ejemplo La frontal Yo sí Bueno Si ya está Que yo creo que Ya va a estar Es Nick Bosa Yo Híjole No sé Si Dee Ford Fred Warner Apenas declaró Que lo ve muy bien Que lo ve en forma Y que lo ve Como que va a ser Una gran ayuda Para el pass rush Lo cual sería Increíble verlo De titular No O sea Yo me estoy imaginando Estos cuatro frontales Y estoy Inclusiva Hasta quitando Arms CD Porque Digo Aunque yo sé Que Evo Camp Y Dee Ford Pues son prácticamente La misma posición Y se pueden rotar Con Bosa Pero yo podría estar Viendo a Bosa A Jabón Kinlow Que yo sigo esperando Aunque yo no he sido De los grandes creyentes De Kinlow No me parece que Empezó lentón Su carrera Yo esperaba Que fuera más fuerte Desde la temporada 1 Pero sigo Yo creyendo Que puede sí Dar un paso adelante Este año Tiene el tamaño Lo que no creo Que tenga Tiene es la velocidad Tiene la explosividad Tiene la fuerza Pero le falta velocidad Para llegar Al menos con la velocidad Que requiere Esta línea defensiva Pero bueno Bosa Jabón Kinlow Creo que va a ser Eric Armstead Y si Ford está Pues creo que Ford Va a ser quien inicie Pero creo que va a ser Evo Camp Samson Evo Camp Van a ser nuestros Cuatro frontales Y si Ford está Pues este Va a entrar ahí A rotar Y va a ser De gran De gran ayuda A mí inclusive Me gustaría ver A Bosa A Kinlow A Evo Camp Y a Ford En la frontal Jones también Por ahí Creo que va a entrar De repente De rotación Es muy bueno Como Garnarice Entre funciones De Garnarice Es muy bueno Entonces esa es la frontal Que va a presentar Sam Francisco Y la veo La verdad Muy sólida Muy fuerte Con todo Y que también Armstead De repente Es medio lentón Pero pues Con el tamaño Que tiene Y con los brazos Levantados Ya meten problemas Al menos a los corebacks Para tirar de ese lado Esa es la frontal Que yo estoy viendo En las esquinas Híjole Jason Burrett Creo que es inamovible En la esquina derecha De los 49 Lo hizo muy bien El año pasado Se está quedando Un año más Sí creo que sano Es muy bueno Tiene nivel pro bowl El señor Jason Burrett Va a ser el esquinero De la derecha Del lado izquierdo Sí creo que no hay mucho Digo a menos Que Cambry Thomas O Lo de Neuer Los novatos Metan ahí presión Pero creo que La semana uno Va a ser Emmanuel Mosley Nuestro Esquinero izquierdo Sherman Pues ya creo que Definitivamente No va a regresar A San Francisco Muy a pesar de muchos Y no es que yo lo quisiera Pero creo que todavía Podría haber aportado Algo a San Francisco Sobre todo A nivel Experiencia Y tal vez Motivacional Pero creo que Los días de Sherman En San Francisco Terminaron el año pasado Entonces Sí de esquineros Va a Jason Burrett Y a Emmanuel Mosley Indudablemente Ahora Los linebackers Pues bueno Creo que no hay mucha duda En dos de ellos Creo que es No creo Estoy más que seguro Y al 100% Es Fred Warner Y Rick Greenlow Esos son inamovibles En nuestro En nuestro En nuestro cuerpo De linebackers Y creo que sí De De inicio Va a ser A Cezal Zahir ¿No? El que haga El tercer linebacker Ahí Con los Niners Creo que se va a hacer La tripleta De linebackers Pero Ojo Por ahí No descartemos A Este de El Aya Sullivan Yo les hablé de él Desde Desde que estaba haciendo Mis Mis Desde que hice Mi mock draft ¿No? Yo les hablaba De este chavo El Aya Sullivan De De Kansas State No Aquí tengo mis acordeones Porque si no Luego se me van los nombres Pero este El Aya Sullivan De Kansas State Miren Yo lo veo Si pueden Vayan a ver Las highlights De este chavo Tiene Tiene el arquetipo De De Warner Y de Greenlow Backers No tan pesados No tan Musculosos No tan Tipo Mack O Willis O Blacker Estos son más Hibridones Son más tipo Que pueden jugar Hasta como De safety strong Por sus cualidades físicas Vean este chavo Tiene como Ese físico Y a mí No me extrañaría Si de repente Se mete en la pelea Porque Al Zahir No es malo Pero tampoco Es así No está Creo yo Al nivel De Warner Y de Greenlow Entonces este Chavo Yo creo que Si Si Se aplica Podría ser Yo me imagino Esos tres Buenos Yo creo que Podría ser un robo De San Francisco Y hasta Un drafted Híjole Creo que sí Y es que Como no es tan pesado Por eso cayó mucho En el draft Pero es lo que Está buscando San Francisco Es el tipo De linebacker Con el que está jugando Ya este sistema Defensivo Linebackers más rápidos Agresivos Con buenas coberturas De pase Eso es lo que se busca Ya hoy en la NFL Hombres más rápidos Hombres que puedan Cubrir más el pase Pero que sepan Leer Ofensivas Entonces este chavo Creo que Si Sullivan puede ser Un buen Una buena adición Para los 49 Y yo No sé por qué Le tengo fe Siempre cada año Como que le tengo fe A cierto jugador Y este Este me huele Este me late A que puede ser Algo bueno Ya veremos Este bueno Esos son los Lightbackers Tenemos a la frontal Tenemos a los esquineros Y los exces Bueno Creo que no va a haber Sorpresas Creo que El safety strong Va a ser Jimmy Ward Y el preceptivo Va a ser Jacquez Quitar No Este Así se va a mover Aunque Pues yo creo Creo que Si Si Se mantiene Entero Si no se lesiona Porque trae su historial Talano Ofanga Es uno de los Que quiero ver Y a mí me gustaría Verlo dentro del campo La verdad es que Híjole Uno ve sus highlights ¿No? Con los troyanos Y Uno se emociona Por lo que ve Sobre todo porque Su mentor fue Troy Polamalu Y trae Toda la escuela De Polamalu Uno lo ve Y ahí Parece ser muy espectacular Parece ser muy férreo Si tiene que mejorar Su técnica de tacleo Porque por eso Se lesiona un montón ¿No? Es de lo que estaba yo leyendo Entonces pues bueno Pero esa es La defensa titular Que yo veo de los Niners No sé ustedes Como vean No sé ustedes Que piensen Me gustaría leerlos Ahí en la caja De comentarios Cuáles son sus Cuáles son sus Cuáles son sus cuadros Titulares ¿No? Ya hay que empezar A hablar de eso Porque ya estamos A nada señores Estamos unas patadas Del Del Kiko Finicial Y ya tenemos que empezar A pensar en estas cosas Ahora dudas Dudas que tengo por ahí Por lo que más me preocupa De los Niners Es el debut De nuestros dos coordinadores ¿No? Más Me preocupa De Michael Ryan Porque Del otro lado Pues bueno McDaniels O McDaniels De alguna forma Creo que va a estar Cobijado todavía Por Shanahan Shanahan va a seguir Siendo el mandamás Como a la ofensiva ¿No? Pero De Michael Ryan Sí Va a ser su primera Prueba de fuego Y agarrar este Ferrari Que es esta defensa De los Niners Híjole Aunque sí creo Que esta Esta defensiva De los 49 No va a ser tan ¿Cómo decirlo? No Timorata Porque no lo era Sino tan Tan Va a ser más agresiva Pues No va a ser tan conservadora Como la de Como la de Robert Sala Que no disparaba tanto ¿No? Sala Creo que sí Confiaba mucho En cargar con 4 Con 4 Con 4 A veces hasta con 3 Pero protegía mucho atrás ¿No? Ese era el sistema De Sala Creo que esta vez Sí se va a arriesgar Más A disparar Creo que Ryan va a ser más Más agresivo En ese aspecto Creo que sí va a ir más Por los corebacks Y es que tiene que Porque vamos a enfrentar Nuevamente dos veces Al ratón Escurridizo De De Murray Y al otro Que es Russell Wilson Y nos vamos a enfrentar A un coreback Que ahora sí creo Que no va a tener pretextos Y es lo que estaba buscando Tener un equipo Pues mejor Que es Este Matthew Stafford Con Rams Entonces sí vamos a tener ahí Este Pues dos horcillos de cabeza Y necesitamos ir por ellos ¿No? Parar estos corebacks Es ir por sus cabezas Es hacerlos pensar rápido Y a veces No piensan tan rápido Este tipo de corebacks Y tienen que salir corriendo Pero bueno Para eso tenemos A los backers que tenemos En fin Va a ser un duelo de estrategias Pero el tema Que aún me preocupa Son los coordinadores En equipos especiales Pues miren Creo que ahí Pues no No hay grandes sorpresas ¿No? Sobre todo los pateadores En Robbie Gold Pues creo que todavía Tiene gas Creo que todavía puede tener Un buen año Ya el año pasado De repente Nos falló algunos Pero sí Aún así Creo que sigue siendo Muy confiable Muy rentable Y Michi Wichinowski Aunque tampoco Es el cañonero Que pensábamos Es de lo mejor que hay También en la liga Creo que mete buenas patadas Y creo que nos ayuda En posición de campo El regresador de patada Pues ahí sí no sé Tal vez Richie James Ah Que ese también se me va Ese también puede estar En la discusión Peleando por el spot Número 3 De receptores A mí Richie James Fíjense que siempre me gustó Siempre me ha gustado Desde que llegó al equipo Y siempre he creído Que le ha faltado oportunidades Con Green Bay El año pasado Se la dieron Brilló Después se me apachurró Y tiró algunos pases Pero creo que Richie James También podría ser considerado Dentro de la Dentro de la pelea Porque también Kade Shanahan Dijo algo así Bueno no dijo algo así Antes de que se cancelaran Las prácticas Dijo que En la conferencia de prensa Mencionó a Richie James Como uno de los que mejor Estaban haciendo las cosas Y eso habla bien De este chavo Que ya creo que Entra en su cuarto año Cuarto o quinto año Entonces ya es un veteranín Que ya trae experiencia Y creo que puede seguir Regresando kick-offs Y lo puede seguir Haciendo muy bien Despejes No sé a quién Vayan a meter No sé si también Vayan a dejar ahí A Richie James O vayan a buscar Algún corredorcillo Por ahí Que pueda hacer las cosas Se me olvidaba Ya Michael Hastie Este chaparrito Corredor también Yo creo que va A hacer su luchita Son muchos receptores No vamos a tener Cuatro ni de broma Tal vez el que termine La escuadra de prácticas Sea ya Michael Hastie O A Laia Mitchell No sabemos si la novata Espece Pero Cuatro corredores Solamente creo que Vamos a tener en el roster Pero bueno Ese es el cuadro titular Que veo Eso es como Los jugadores Que creo que van a A ser nuestros titulares Indiscutibles Ya las rotaciones Pues ya veremos Ya cuando nos den a conocer El 53 final Pues ya veremos Quién Quién más Pero bueno Eso es de lo que Eso es lo que quería hablar Miren el tiempo Se va volando Ya llegó a llegar Casi a media hora Hablando Entonces tampoco Vamos a prolongarme tanto Pero déjenme ahí En la caja de comentarios Ustedes Quienes piensan Que van a ser Nuestros titulares Si coincidimos Si hay alguno Que se me está yendo por ahí O alguno Que ustedes creen Que va a dar la sorpresa O que se va a meter O alguno de los que yo estoy mencionando Que ustedes digan No a este cuate Ni de chiste Entonces ahí Coméntenme en la caja De comentarios Quiero saber Si estamos en la misma Sintonía O si Andamos en diferentes direcciones Ya saben Que este podcast Lo pueden escuchar En iVoox Y en Spotify Ahí abajo Les dejo la descripción Este Los links Perdón Para que lo puedan escuchar Si no pueden Ver aquí El canal de YouTube Al menos Ahorita Que anden en la chamba En el carro O donde sea Ya en la noche lo ven Pero mientras lo escuchan Siempre ahí están Los podcasts Ahí están todos mis podcasts Los pueden escuchar Este Y pues ya saben El contenido de canal 49 El jueves va a ser El canal 49 El sábado Seguimos con el franchise mode Ya este sábado Ya fuimos campeones Y todavía sigue la historia Yo pensé que ya se acababa Pero no Todavía va a seguir la historia Entonces no sé Que tanto se va a prolongar Pero bueno Ahí está el franchise mode Que está bien interesante Está divertidón Y ya estamos A narrable Que salga el Madden 22 Y ya quiero jugar Con el real Trailands Que por ahí Están hablando De que creo que Su overall Va a ser de 74 Entonces creo que está Bien Por ser novato Entonces hay algunos Overals por ahí Que están bien Para los novatos Y ya quiero jugar Con ellos Este Y pues los lunes Los podcasts No sé si esta semana Yo creo que toda esta semana Sí voy a hacer El canal 49 Pero ya Tal vez La próxima Ya les avisaré A una de estas semanas Pues no va a haber Canal 49 Y tal vez no haya Mucho contenido Porque Vamos a entrar En reconstrucción Ya les había mencionado Yo de todo esto Vamos a entrar En una reconstrucción Vamos a Hacer Algo mejor Para canal 49 Y pues bueno O hacemos una cosa O hacemos la otra Porque no nos da chance Pero bueno Les mando un abrazote Señores Cuídense mucho Síganse protegiendo Ya no voy a seguir Dando tantas recomendaciones Luego hasta Hasta eso les enoja Hasta eso se molestan Entonces Ya Ya no más Cuídense Ya Este Manténganse sanos Los que quieran Y enfermense Los que quieran Les mando un abrazote Mucha buena vibra Ya lo saben Go Niners BANG BANG NIMERCHECK